Estamos con Hugo Cachorro-Bodoy, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado. Muchas gracias, Hugo, por estar presente. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, anunciaron, ATE resolvió la convocatoria a un paro nacional para la semana que viene, miércoles próximo, 4 de octubre. ¿Cuáles son las razones que motivan esta nueva medida de fuerza? Sí, así es. Vamos a presentar en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales de todo el país un análisis crítico del proyecto de presupuesto que ha presentado el presidente Macri porque este proyecto de ley de presupuesto 2018 con la ley de disciplina y equilibrio fiscal que intenta reproducir a nivel legislativo lo que es la firma del pacto fiscal firmado por el presidente y gran parte de los gobernadores, más los proyectos de reforma impositiva y revalúo van a significar en términos de presupuesto ajuste, mayor cantidad de tarifazos y endeudamiento externo. ¿Qué significa el ajuste? Van a plantear una inflación del 15% cuando en realidad va a ser del 20% e intentan condicionar todas las variables, nombramiento de personal, aumento de sueldo e inversiones en las políticas públicas a una inflación mentirosa del 15% van a reducir los subsidios y por eso van a significar aumentos brutales en las tarifas de luz, de gas, del agua, también en el transporte y también van a concretar un aumento del endeudamiento. La única parte del presupuesto que tiene aumentos por encima del 20% son el pago de intereses de deuda externa. Si a este modelo de presupuesto le agregamos lo que es la firma del pacto fiscal que condiciona a las provincias a que no puedan aumentar el presupuesto por encima de la inflación, que no puedan aumentar el personal por encima de la tasa de aumento de población de cada provincia y que también deben aumentar el pago en deuda externa, evidentemente vamos a tener un año 2018 con achicamiento del Estado, con reducción de las inversiones en las políticas públicas y con mayor transferencia al pago de los bancos y de las financieras que son los que controlan el endeudamiento externo. Para el caso de los trabajadores estatales, además de rigidez en la discusión salarial va a haber también mayor rigidez para terminar con la precarización laboral. El gobierno no cumplió este año con la incorporación de 12.000 trabajadores que tienen más de 10 años o que tenían a diciembre del año pasado más de 10 años de precariedad laboral, ahora ya son más, ese número es mayor y tampoco cumplió con el reconocimiento de los más de 3.000 concursos que fueron dados, que implicó la reubicación del personal pero que el gobierno sigue sin reconocer. Así que desde ATE entendemos que el gobierno nacional no solamente va a aplicar ajuste en la política fiscal nacional, sino que va a descargar el mayor peso de ese ajuste sobre las provincias y los municipios. Por eso es que entendemos que debe ser fuertemente cuestionado y además planteamos algunos ejes para modificar el presupuesto y vamos a, antes de que esto sea definitivamente tratado en el Congreso de la Nación que será ya por noviembre, diciembre, vamos a presentar un presupuesto, una propuesta alternativa de presupuesto nacional. ¿Y esos ejes de esta propuesta, digamos, que impulsa ATE, cuáles son? Básicamente tienen que ver con el sentido de la inversión pública. No puede ser que esté dirigido fundamentalmente a alimentar la especulación y la bicicleta financiera, que es lo que está pasando hoy con los flujos de préstamos que vienen del exterior y que se quedan para especular y rápidamente se van del país, tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno, el fortalecimiento del salario, de jubilaciones, la necesidad de no extorsionar a las provincias para que transfieran los institutos previsionales o para que obliguen a una armonización del sistema, que en la práctica es una reducción de la jubilación en las provincias para adaptarlo al esquema de jubilaciones del orden nacional. Y también lo que estamos proponiendo es que el Estado invierta en áreas fundamentales, la producción de energía, en el desarrollo de la industria carbonífera, en el desarrollo de la energía nuclear, el fortalecimiento de la capacidad industrial que tiene instalada el Estado, fundamentalmente en el desarrollo de la producción naval, por eso es que vamos a estar marchando con los trabajadores del astillero en horas de la mañana, en el día 4, hacia el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa está comprando embarcaciones a empresas extranjeras en vez de hacerlo en la Argentina, o también vamos a proponer que se fortalezca la inversión en las industrias de fabricaciones militares, porque estas industrias que bien podrían dedicarse al desarrollo de rieles, de trenes, ferroviarios, a los vagones y a la reparación de los mismos, lamentablemente esas áreas están siendo vaciadas por parte de la política gubernamental de Macri cuando son tan necesarias para el desarrollo de un sistema de transportes argentino que baje los costos de la producción, baje los costos de los alimentos y baje los costos de la mercadería en general, y no como sucede en este momento en que el gobierno está destruyendo la posibilidad del desarrollo del transporte ferroviario y ahora encima le va a bajar el subsidio a las empresas del transporte, con lo cual va a haber aumento de tarifas en el transporte público para la población. ¿Cómo se explica que dentro de este contexto de los primeros casi dos años de gobierno de Macri, con un fuerte daño social y una perspectiva que se avecina de ajuste, cómo analizás vos los resultados electorales y la performance que obtuvo el partido de gobierno, que fue buena respecto a la última elección? 35-37%, con lo cual han constituido una primera minoría a nivel nacional, eso puede llegar a variar en más o en menos muy poco, pero lo cierto es que hay entre un 60 y un 65% de la población que se opone a estas políticas, lo que pasa es que como el anterior gobierno y este también se han trabajado conscientemente para fragmentar a las distintas organizaciones del campo popular, no aparece una alternativa que pueda mostrar una propuesta superior a la de este gobierno y a la de la anterior, eso va a llevar su tiempo pero creo que existe y lo demostró el alto nivel de participación que se desarrollaron en las movilizaciones en las movilizaciones de todo el país el año pasado, en el transcurso de este año, que hay una visión muy crítica de un porcentaje muy alto de la población argentina que claro, no quiere cambiar para volver a un pasado inmediato que se demostró inviable en su capacidad de resolver los problemas de fondo, sino que busca una alternativa verdaderamente superadora. Creo que estas son algunas de las cuestiones que explican por qué este triunfo relativo electoral del gobierno y por qué gran parte de la población argentina y que se expresa electoralmente de manera muy diversificada, está en búsqueda de alternativas superadoras que creo que se va a encontrar en tanto y en cuanto puedan confluir no solamente para criticar lo que no se quiere de este gobierno, sino también para proponer alternativas que tanto en el plano de la discusión del empleo, del trabajo, del desarrollo productivo de la nación y de la integración latinoamericana con independencia de los grandes bloques imperiales a nivel mundial, son la única posibilidad que tiene nuestra nación, integrada a las naciones y a los pueblos latinoamericanos de desarrollarse como alternativa autónoma en la realidad mundial que tenemos hoy. ¿Vos como dirigente sindical qué sentís, qué opinás cuando el gobierno impulsa un ataque a los dirigentes sindicales, pero también a magistrados de la justicia laboral y abogados laboralistas, pero por otra parte donde hay una plataforma que de algún modo u otro alimenta ese caldo de cultivo, como pueden ser los Patamedina, los Caballos Suárez y demás? Lo que pasa es que el poder quiere mantener un determinado modelo sindical, así como antes los gobiernos y los empresarios articulaban con dirigentes como los que vos mencionás, ahora también el gobierno menciona a otros. Hace poco murió el secretario general del Aguatre. Hoy sus hijos están peleando por la herencia, un peón rural que se hizo millonario y que recibía el respaldo del presidente de la Nación, Macri, y del presidente de la Sociedad Rural. O como hoy el secretario general de lo que yo llamo UPRO-CN, que es el gremio que en el Estado Nacional le convalidó el presentismo y la productividad como parte de la política de desregulación en el plano laboral y de reforma laboral que están aplicando en los hechos, es un importante miembro de la dirección de la sociedad rural y principal beneficiario, junto con Lingeri de Obras Sanitarias del sector de aguas, que ha sido beneficiado con un cargo de uno de sus colaboradores en el cargo de viceministro del Ministerio de Salud para manejar todo lo referente a la aplicación del programa de cobertura universal de salud para transferir recursos hacia las obras sociales de las empresas que manejan estos sindicatos. Entonces, evidentemente, si este modelo sindical es funcional a la estructura de poder gobernante, como algunos lo fueron a la estructura de gobierno anterior, otros lo son a esta estructura de gobierno actual y es por eso que es ahí donde hay que buscar las razones que la ley de asociaciones sindicales haya sido declarada inconstitucional en cuatro de sus principales artículos que limitan la libre asociación de los trabajadores y que ninguno de los gobiernos, ni el gobierno anterior ni el actual gobierno, han enviado al Congreso un proyecto de ley para que cambien estos artículos que han sido declarados inconstitucionales. ¿Por qué? Y porque este modelo de unicato de dirigentes ricos y de trabajadores propios es funcional a la necesidad de las políticas de estos gobiernos que benefician a las empresas transnacionales y a los grandes grupos empresariales. Entonces, nosotros creemos que en este momento hay que hacer un gran esfuerzo para construir unidad de los distintos sectores que estamos dispuestos no solamente a luchar para defender los derechos que tenemos, sino a proponer alternativas. Por eso que nosotros el 4 de octubre vamos a marchar al Congreso de la Nación, no solamente los trabajadores de ATE, sino de muchos otros gremios, los trabajadores de la Asociación de Propaganda Médica que lidera Ricardo Peidró, los trabajadores de Conado Histórica, los docentes universitarios que lidera Luis Tiscornia, trabajador docente de la Universidad de Neuquén, las organizaciones que forman parte del trío San Cayetano, la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, porque ellos lograron el año pasado con su lucha que se reconozca la vigencia, que se declare la emergencia social, que ahora se discuta y se reconozca la emergencia alimentaria. El INDEC, el gobierno difunde que bajó la pobreza, pero lo que aumentó fue la indigencia. O sea que hay más gente que se muere de hambre en este país. Entonces, evidentemente, si nosotros las organizaciones de trabajadores somos capaces, además de oponernos a lo que nos queremos, de proponer salidas alternativas que refuercen el trabajo como ordenador de la vida de la sociedad, que refuercen el salario, la jubilación y el trabajo en blanco como formas articuladoras de un ordenamiento de la actividad productiva diferente, no basada en el hambre, sino basada en la dignidad de los trabajadores y en la más equitativa distribución de la riqueza que en la Argentina se genera, bueno, esto da la posibilidad de construir perspectiva diferente para el movimiento de trabajadores que no tengan que ver con el viejo modelo sindical, sino que alienten un sistema más profundamente democrático de la vida de organización de los trabajadores. Para cerrar una última pregunta. Dentro de las posibles reformas laborales que va, dentro de los posibles ejes de la reforma laboral del gobierno, está la de flexibilizar las condiciones de trabajo, yendo sector por sector, modificando los convenios colectivos. ¿Eso es posible que suceda en relación a los trabajadores del Estado? Ya está sucediendo, lamentablemente. No van a necesitar de una ley para hacer eso. Ya te digo, así como el sindicato de petroleros convino flexibilizar las condiciones laborales en el convenio colectivo de trabajo en la provincia de Neuquén, UproCN accedió en el Estado Nacional a incorporar las cláusulas de presentismo y productividad para condicionar el salario de los trabajadores. O sea que el gobierno necesita de una burocracia cómplice, de una dirigencia sindical cómplice para aplicar la reforma laboral en los hechos. ¿Cómo se explica? Hay 90.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional, más de 600.000 en los estados provinciales y municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado actúa con un modelo de relación laboral cada vez más flexibilizado y que alienta, como ejemplo, a que las empresas hagan lo mismo en el ámbito privado. Y lamentablemente hay una dirigencia sindical que es funcional y cómplice de esto. Por esas razones es que nosotros creemos que la unidad está directamente vinculada a la necesidad de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace peleando en las calles y luchando por la defensa de nuestros derechos, pero al mismo tiempo construyendo un nuevo modelo sindical que permita que no solamente defender derechos, sino construir nuevos derechos. En eso estamos y en eso creemos que aportamos a ese debate con el paro y la movilización que distintos sectores vamos a realizar el 4 de octubre para que la sociedad pueda discutir la perspectiva de un presupuesto nacional diferente a nivel nacional y también presupuestos diferentes en cada una de las provincias. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.